A ver, este señor hace todas estas obras de arte. Ve nada más, qué cosas la monedas. ¡Oh, sí! ¿Qué día vas a tener? ¡Mire qué bonito! ¿Cómo se llama usted? Wilber Condon. Ahí están firmados por usted. A ver, enséñenlo más. ¿Cuál le gustaría? Para que se lleve. Más, más, enséñenme. La llama picuña alpaca. Se lo separó para que se lleve. A ver, enséñenme más. ¡Mi pofote! Mira, qué lindo. Sí, están bien bonitos. Lino es eso, manito. Llévese un pasito. ¡Mi pofote! Con la montaña de siete colores. ¡Ah, sí! En los lentes tiene la montaña de siete colores. Tengo un cuero. Tengo un cuero. Sin cuero. Calendario Inca. El calendario Inca. ¿Y qué tipo de pinturas utiliza? Acuarela, óleo, acrílico. Depende del trabajito. ¿Y cómo aprendió a hacer eso usted? No, la calle, señoría. Alto de vida. La necesidad de la calle. La necesidad de obligada. Pero mire, es todo un artista. Voy a hacer un en vivo. Qué bonito. ¿Mire? Qué bonito. Tienes aún, la señora. Me apoya a los artistas de acá de Búzco. ¡Ay, eso está muy bonito, eh! Miren nada más. Sí, qué hermoso. ¿Y puede pagar con tarjeta, con pesos? ¿En serio? ¿Con tarjeta? Sí, acá tengo el tarjetero. ¿Cómo creen? ¡Mire, acepta! ¡Ah, pagos con tarjeta! Sí. Muy bien. ¿Se lo separó? ¡Mire, Machu Picchu! ¡Ah, tiene muchísimos! ¿Cuánto se tarda en hacerlos? Cada obrita se tarda cuatro horas, cinco, seis. Depende del trabajito. Es decir, la llamita, la alpaca, el niño. Lo felicito muchísimo, es todo un artista. Es el móvil.